Hola, hoy en Don Toño Cocina prepararemos unos ricos churros caseros, ¡acompáñame! Los ingredientes para nuestros churros caseros son una taza de harina, una taza de agua, 60 gramos de mantequilla o margarina sin sal, una cucharada de vainilla, 5 gramos de salsa, una cuchara cafetera chiquita, 4 huevos, aceite de su preferencia de todo y usted use medio litro. Para nuestros churros ya preparados, azúcar y canela al gusto. En un recipiente vamos a encender nuestra estufa a fuego alto, vaciamos la taza de agua, la sal, la vainilla y la mantequilla. Tapamos bien y dejamos que hierva. Ya que soltó nuestro primer hervor, vaciamos nuestra taza de harina de un golpe, bajamos fuego y empezamos a menear, hasta que se nos haga una masa. Apagamos fuego, retiramos de la lombra y seguimos batiendo nuestra masa, que no nos quede ningún grumo, que nos quede suavecita. Así es como nos debe de quedar, ya nuestra masa para nuestros churros. Dejamos reposando a que enfríe un poco, para ingresar nuestros huevos. Si metemos el huevo, así como está la masa caliente, no se nos va a integrar muy bien, se nos va a hacer, pues se nos va a cocer. Esperemos a que se nos enfríe. Luego que ya nuestra masa enfrió poco, puede usted ingresar nuestros huevos cuando esté un poco tibia, no muy caliente, para que no nos pase lo que les comenté. Vamos a cascar el huevo, uno a uno, para integrar. Vamos a cascar el huevo, uno a uno, para integrar el huevo, uno a uno, para integrar el huevo y el huevo. Vamos a cascar el huevo, uno a uno, para integrar el huevo, uno a uno, para integrar el huevo. Ya que nuestra harina quedó así como está, ponemos una duya para churros. Esta la puede comprar en las tiendas donde venden todos sus materiales de horneado, de pan, ¿verdad? Y procedemos a llenar nuestra manga. Aquí, la vacía muy bien, bien. Tratar de que no nos quede nada de aire. Y así nos debe de quedar. Vámonos a la cocina. En un recipiente, calentamos nuestro aceite a temperatura alta. Ahorita checamos. Buscar la forma de que sea un poquito más de aceite. Más o menos viene siendo como un medio litro el que utilizamos aquí. Para verificar que nuestro aceite ya está caliente, hacemos una prueba. Y ahí vemos que ya rápidamente nuestra masa hace su función. En este momento le bajamos el fuego. En medio, fuego medio, para que no se nos vayan a arrebatar nuestros churros. Y procedemos a integrar nuestros churros con el aceite. Biotero, fuego medio, para que no se nos vayan a arrebatar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya después de que nuestro churro sembre un poquito, procedemos a bañarlos con nuestra canela y azúcar. Y así quedaron nuestros churros. Mmm, que rico nos quedaron. Espero y les haya gustado. Y no olvides suscribirte, activa la campanita, dale like, comenta. Gracias, nos vemos en el próximo video.